Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perrete, perrete después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perrete, perrete después. Quiero tenerte muy cerca, mirame en tus ojos, vete junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perrete, perrete después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. ¡Gracias! 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 ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Mucho! ¡Que tengo miedo ¡Perrete, ¡Perrete después! ¡Que tengo miedo ¡Perrete, ¡Perrete después! ¡Que tengo miedo pe de 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 pe de 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 Thank you, thank you. Thank you.